Si haberá mi mañana y por la noche no tengo un amor en mi alma Que ahí se marchó hace ya tiempo y aún la herida sigue abierta Porque te sigo queriendo, aún recuerdo tu mirada en el aroma de tu cuerpo Cuando tú me miras con tu sonrisa enamorando, no puedo estar sin ti, me vuelve loco Cuando tú me miras con tu sonrisa enamorando, no puedo estar sin ti, me vuelve loco Con toda la quiero No puedo estar sin ti, me vuelve loco 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 Y quiero de corazón que vuelva conmigo Y que juntos te cobramos el amor eterno No quiero irme a la cama con un mal sueño Y aunque pasen ti, me vuelve loco Cuando tú me miras con tu sonrisa enamorando, no puedo estar sin ti, me vuelve loco No puedo estar sin ti, me vuelve loco No puedo estar sin ti, me vuelve loco No puedo estar sin ti